hola cómo están hoy les voy a preparar un arroz con marisco delicioso pero por favor antes de dar los ingredientes no se olviden de darme like suscribirse bueno vamos a necesitar acá tengo dos tomates peladitos picaditos en cuadritos tengo una cebolla grande picada culantro el culantro se pica el último tengo dos cucharas de ají panca molido medio pimiento cortado en tiritas tengo tres dientes de ajo una cucharita de comino media cucharadita de pimienta orégano una cuchar una cucharita dos ramas de dos hojitas de laurel esto es este esto es achote achote que lo vamos a poner acá en esto este aceite lo voy a a poner al microondas y cuando está caliente le voy a vaciar el achote para que salga algún aceite bien colorante para que le des sabor al ají acá le voy a utilizar dos cucharas de ají amarillo que está ya molido ají amarillo también en tiritas uno un tres cuartos de zanahoria y hasta zancochada igual la alberjita también tres cuartos de zancochada y acá tengo tres cuartos de kilo de el langostino mistura no y tres cuartos de taza de vino y esto es las cabecitas de los camarones langostinos que los he licuado los he cocinado primero luego los he licuado y los he colado hasta acá y acá tengo seis tazas de arroz cocido bueno vamos a empezar friendo la cebolla a ver vamos a poner una ollita bueno ya está por acá la ollita aceite vamos a poner la cebolla y le vamos a poner el ajo son tres dientes de ajo vamos a dejar ahí que esté frío mientras vamos a meter el aceite en el microondas vamos a poner este aceite en el microondas para luego echar la cucharita de achiote y sale el aceite de achiote para que nos quede bien rojo el arroz a ver vamos a ver cómo quedó el aceite hasta lo vamos a retirar para poner la cucharita de achiote bueno ya está el aceite le vamos a echar el achiote ahí lo dejamos un rato y le va a ir saliendo el color vamos a ver cómo va la cebolla la cebolla la cebolla está le vamos a echar la pimienta el comino el orégano le vamos a poner las dos hojitas de laurel vamos a poner la pasta de aquí amarillo y la y el ají panca ya le voy a poner las dos cucharas de aquí amarillo dos cucharas ah y le vamos a poner las dos cucharas de aquí aquí especial gracias vamos a dejar un ratito unos dos minutitos para que tome sabor vamos a poner el tomate y vamos a ponerle la cifra el pimiento y el la cifra amarillo vamos a darle vuelta a todo ya le vamos a poner los tres cuartos de taza de vino y le voy a poner el concentrado de cabeza de camarón hay dos tazas y media le vamos a poner las dos tazas y media vamos a dejar ahí que hierva un ratito está muy delicioso vamos a ponerle sal ya bueno vamos a esperar que hierva vamos a probar la sazón sal deliciosa vamos a poner los mariscos ya va a empezar a hervir vamos a poner los mariscos mientras se va cocinando esto vamos a picar el culantro muy delicioso ya bueno esto creo que ya está ahora le vamos a poner las alberjitas y las zanahorias que ya están cocidas le damos vuelta miren ve muy delicioso un ratito unos dos minutitos para ponerle el arroz pero antes le vamos a poner media cucharita de sazonador ya ahora dejamos unos dos minutos que hierva para poner el arroz ya bueno esto ya está vamos a poner el arroz lo vamos poniendo de a pocos así vamos a poner todo el arroz ahí ya ven como va quedando delicioso y le vamos a poner el culantro y le vamos a poner el aceite de achiote ahora si le ponemos el aceite de achiote que lo tengo acá coladito ya le vamos a poner encima para que le de color delicioso y ya está lo vamos a servir así quedó delicioso con su refresco de zanahoria prepánenlo les va a encantar no se olviden de darme like y suscribirse chao un poCO no se olviden de das